Reciente una mañana, desperté con lágrimas por regresar Ahora miro hacia la aurora, recordando el lugar de donde yo estaba Enamorada bajo elegancia de un árbol, y su puerta, que era de antigüedad El comprador soñaba, sus balcones quise llegar Una persona, a quien todos le llaman Mesías Le dio la bienvenida, a todas mis impresiones Había una mesa, de colores sentimentales Delicadamente confeccionada, para una cena Caminaré, por sus habitaciones, y en el jardín de honores Para siempre cantaré, esperaré, la voz de la trompeta Yo no quiero perderla, mi mansión celestial Todavía siento en su mano El perdón, el perdón que recibí en el calvario Mientras caminaba en un pasillo que llegaba A una escalera, regalando invitaciones Hacia un paisaje, a un paisaje, decorado por las aves Llegó la hora, de preguntarle a Jesús, ¿cuánto valer? Por favor dime, Jesús, dime cuánto valer Él me miraba, yo le insistía y el tiempo pasaba Por favor dime, Jesús, y el rey de los cielos pidió Ser fiel hasta la muerte Entonces caminaré, por sus habitaciones, y en el jardín de honores Para siempre cantaré, esperaré, la voz de la trompeta Yo no quiero perderla, mi mansión celestial Yo no quiero perderla, mi mansión celestial Entonces caminaré, por sus habitaciones, y en el jardín de honores Para siempre cantaré, esperaré, la voz de la trompeta Yo no quiero perderla, mi mansión celestial Yo no quiero perderla Manoel Adelante Derecho Desc 41